En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje de Evo Morales donde pues el día de hoy se celebra los 28 aniversarios del instrumento político del MAS IPCP el día de hoy Evo Morales, Evo Morales pues dijo muchas verdades a muchas verdades que de repente incomodó al presidente Luis Arce Catacora Evo Morales cuestionó al presidente Luis Arce Catacora por perseguirlos con su ministro Evo también rechazó las palabras de Donald Trump Evo Morales pidió unidad, ha dicho pero que no lo estén persiguiendo el enemigo es Estados Unidos entonces Evo Morales pues la verdad que el día de hoy le dijo sus cuatro verdades al presidente Luis Arce Catacora donde le pidió que cambie de ministro para que haga un buen gobierno también le ha pedido austeridad Evo Morales recalcó yo no soy ningún cobarde y me voy a defender de frente yo no me voy a rendir a los ataques del gobierno me paran atacando por las redes sociales le dijo Evo Morales de frente mirándole a la cara al presidente Luis Arce Catacora vamos a ver pasajes de este informe que viva Bolivia que viva nuestro instrumento político que viva el Estado plurinacional muchas gracias hermanas y hermanos nuevamente sorprendido de miles de miles de hermanas y hermanos concentrados para recordar nuevamente el aniversario del MASI-PSP pese a la lluvia yo entendí la lluvia es la mejor bendición y el día 20-2025 nuevamente vamos a ganar las elecciones hermano a mi me duele la lucha ha sido por la soberanía por la independencia del Estado por la dignidad y libertad por nuestra identidad y saben hermanas y hermanos ante el año pasado aquí dice un ministro nuestro ministro el gobierno pedirá a la DEA mediante la cancillería informe sobre presuntos narcotraficantes aquí no gobierna DEA aquí gobierna Lucho y como es posible hermanos y hermanos algunos ministros que no son militantes pidan informe a la DEA estoy demostrando no está engañando a nadie lamentablemente hermanas y hermanos hermanas y hermanos una cosa es gozar de la miel del poder y no saber de la miel de la lucha en tantos tiempos las dictaduras modelos neoliberal hermanas y hermanos debemos seriamente de la unidad comparto perfectamente unidad tan importante ¿por qué la unidad hermanas y hermanos? mira estamos en campaña como Runa Sur una campaña contra la doctrina moral criminal Monroy hace 200 años el presidente de Estados Unidos dice América para los americanos a 200 años ¿qué dice? algunos documentos algunos recortes de periódicos 18 de noviembre del año pasado a los conservadores reunidos en México debemos de tener la expansión del socialismo claro ganamos con Runa la ganamos con Petro seguimos avanzando recuperando lo que se ha perdido hace 4 o 5 años atrás y esto es lo más grave escuchen mi vida textual abro comillas debemos de tener la expansión del socialismo y simplemente no permitir que continúe arrasando con la región o nuestra tierra y debemos reconstruir nuestra economía para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias cierro comillas adiós Trump hermanas y hermanos queridos jóvenes para el expresidente de Estados Unidos Ronald Trump América Latina su tierra estoy leyendo no estoy mintiendo pero reconocen que también están mal económicamente para mí el imperio norteamericano ya no es una potencia económica pero cuando pierde hegemonía apela a la violencia acude a las armas y balas es lo que está haciendo en este momento el imperio norteamericano cuando dice hermanas y hermanos debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias nosotros para Ronald Trump somos sus familias somos sus trabajadores hermanas y hermanos militantes empatizantes del MAS como no podemos ser antiimperialistas todavía los gringos nos dicen que América Latina su tierra y nosotros somos sus trabajadores y no puedo entender que algunos compañeros pierden su tiempo en pequeñas cosas el enemigo está ahí y no solamente eso Comando Sur Comando Sur es la fuerza armada de Estados Unidos antes llamada Escuela de las Américas como Escuela de Asesinos su comandante quisiéramos leer el periódico del año pasado pero solamente que pasé de ese año 4 de febrero sobre los recursos naturales de América Latina y especialmente del litio ¿qué dice? la general Laura Richardson dice dos puntos abro comillas los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades cierro comillas es como el litio estaría disponible para Estados Unidos y otra vez abro comillas si estos países solo produjeran rámanos no les pasaría nada cierro comillas a los que demos con yuca no más con papa no más no demos el valor agregado a nuestros recursos naturales a litio a hierro hermanas y hermanos hay razones sobradas montón de razones para estar unidos pero unidos contra el enemigo principal unidos no hacer campaña contra Evo o contra los dirigentes no perseguir a los compañeros unidos por la patria unidos por las nuevas generaciones ¿saben? hermanas y hermanos este mes 11 de marzo de 2023 ¿qué dice la comandante del comando sur de Estados Unidos? Estados Unidos se queja por la actividad marina de sus adversarios en el triángulo litio compuesto por Bolivia Chile y Argentina están cuestionando a China y a Rusia entonces hermanas y hermanos aprovechen esta oportunidad viendo a miles de hermanas y hermanos a las nuevas generaciones a las juventudes mucha reflexión mucha responsabilidad con la patria mucha responsabilidad con nuestra revolución democrática y cultural podemos seguir repasando tanto de corte de periódica o de noticias pero también aprovechen esta oportunidad hermanas y hermanos ya 2004 ¿qué dice el expresidente de entonces de Estados Unidos? más que a Cuba Castro a Estados Unidos preocupa a Evo Morales a Joel Bush le espanta la idea de que el líder con Calero llega a la presidencia de Bolivia 12 de enero de 2004 los ataques del imperio no son recientes permanentemente vienen de afuera 27 de julio de 2002 Estados Unidos amenaza cortar ayuda a Bolivia se eligen a Evo Estados Unidos a Evo Morales a que denuncie un cuarto mandato de 2019 diario 27 de junio de 2002 Estados Unidos amenaza con suspender ayuda si Evo llega al poder Estados Unidos presiona al electorado para que no vote por Evo porque poquito leo perdone hermanos y hermanos ustedes saben algunos compañeros nuestros hablando contra Evo igual que los gringos estoy demostrando ahora pueden identificar quién está en la línea de los gringos ahí están hermanos y hermanos los papeles reflexionemos no entremos a ese juego de ser apolítico a partidario condenar supratexto de renovación fuera rosca rosca ex autoridades ex dirigentes fundadores si no son indispensables tampoco son desechables hermanos y hermanos estamos convencidos por eso hermanos y hermanos es tan importante la unidad unidad para enfrentar la situación social económica de nuestra querida Bolivia seamos sinceros lamento mucho hermano Lucho algunos ministros van a tener que leer artículo 8 de la constitución en la Mazuba Mayuya a ver a ver hermanas y hermanos saben hermanas y hermanos compañeros de base saben no hay mucho movimiento económico no estamos como antes saben todas y todos saben es importante un poco repasar y mejorar la gestión pública hermano Lucho presidente tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente hermanas y hermanos hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos conservadores que su pretexto de bajar la inflación o finalmente evitar la inflación ya se hace solo hace es someterse a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional cuidar la macroeconomía para castigar a los pequeños productores a la gente pobre ese es lo que estamos viviendo claro es importante que no haya inflación que no haya déficit pero sin expansión económica hay que inyectar movimiento económico dinero pequeñas medianas obras hermanos y hermanos en este tiempo sería hermano Lucho una política de austeridad para las nuevas generaciones cuando llegamos al gobierno 2005 2006 cuánto ganaba el presidente ganaba como 40 mil bolivianos más gastos reservados más viáticos comisiones eliminamos gastos reservados cero de gastos reservados eliminamos como presidente comisiones y viáticos de casi 40 mil bolivianos de sueldo me rebajé a 15 mil bolivianos de suelo austeridad y todos ganen menos que Evo hermanas y hermanos yo pienso que es importante tener programa una política de austeridad sin sin despido los trabajadores los que ganan mucho que rebajan sus sueldos eso nos puede ayudar en tema de ITEM como hicimos en 2005 2006 2007 que se están en nuestras manos hermanas y hermanos como ampliar la exportación aprovechando las cotizaciones no cupos y cupos que se garantiza el mercado interno exportar los productos del exterior no por una mezquindad regional vamos a arruinar la economía nacional dando cupos de exportación para algunos empresarios hermanas y hermanos el 2019 hemos empezado a exportar cemento paralizado lamento mucho con el golpe de estado inaugurando la fábrica de cemento de Potosí con Oruro más exportar cemento nuevamente serán nuevos ingresos para Bolivia lamentablemente ningún ministerio del gabinete económico me dan información pero la prensa dice no hay mucho dólar filas filas ampliando la exportación ampliando el mercado interno es posible hermanas y hermanos de resolver este problema económico que tenemos hermanas y hermanos cuando llegamos al gobierno se producía 30 millones de metros cúbicos de gas 2019 eran 60 ahí a los días llegamos 63 64 promedio 60 61 ahora bajamos es verdad en los últimos años de medición no hemos podido encontrar otro megacampus hasta ahora creo que no encontramos está bajando la producción de gas pero aquí hermanas y hermanos estaba debatiendo con algunos jóvenes cómo aprovechar energía solar panel solar ahora he visto tecnología nueva tecnología tú instalas tu panel solar en tu techo genera tu energía y esa nueva tecnología para ti tú ya hay instalas y conectas al SIN lo que estás generando al SIN al SIN al Sistema Interconectado Nacional pero estoy por aquí el ministro viceminito de energía por decir en el mes he generado 30 kilovatios pero solamente he consumido 20 kilovatios a mi sobra 10 kilovatios que me pague de 10 kilovatios yo gano la familia no pierda gana venda al Estado hermanas y hermanos cómo hacer esta política y sabe hermanas y hermanos hacemos eso hacemos este programa no cuesta mucho no cuesta no cuesta mucho hermanas y hermanos quemamos poco gas para la luz espero no estar equivocado hasta el año pasado 62% de energía se genera con el gas las termoeléctricas si nosotros generamos energía con panel solar no estamos quemando el gas ese gas en vez de que se ve a la luz vendemos a Argentina a Brasil tenemos un poco más de plata gana Bolivia la familia grande pero también gana la familia que tiene panel solar en su casa eso hermanas y hermanos no cuesta mucho cómo avanzar para poder cuidar la economía cuidar la economía que ganemos todos hermanas y hermanos a mí me ha preocupado lamentablemente algunos empresarios están en eso fuera de Bolivia tienen que tener una relación con el sector empresarial para trabajar este va esto no va quiero que sepan donde va que inviertan bajo el control del estado no estamos teniendo mucha plata para invertir y no hay viento presidente del senado presidente del diputado sabe muy bien repasemos a ver la historia cuando llegamos al gobierno 2006 2005 la inversión pública en toda Bolivia era apenas 600 millones de dólares compañero Carlos Villegas Lucho Arce ministro me informaron datos 2019 programados más de PP20 más de 8 mil millones de dólares programados para inversión pública golpe de estado desastroso de la economía pero también hermanas y hermanos la pandemia afectó 2021 programados poquito más de 4 mil millones de inversión 2022 más de 5 mil millones estaba contento estaba creciendo y para este año otra vez 4 mil millones de dólares que algunos ministros digan estamos bien económicamente si usted dice económicamente bien compañero ahorita estudiamos con 6 mil o 7 mil millones de dólares de inversión no estamos tan bien económicamente no se miente al pueblo se dice la verdad están los datos los datos del parlamento por eso hermanos y hermanos hay que pensar a ver dónde vamos a inactar plata es importante hacer acuerdos privado público hicimos eso hicimos porque hermanos y hermanos acordando inversión conjunta con el sector privado estado no vamos a poder cumplir invertir hermanos y hermanos aniversario no solamente para la fiesta sino para reflexionar aniversario para recordar esa lucha histórica que evidentemente hermanos y hermanos gracias la conciencia del pueblo boliviano gracias de las políticas económicas que vienen del pueblo boliviano a ver de dónde donde vino la política económica de la nacionalización vienen los momentos sociales marchamos luchamos hasta bloqueamos caminos para nacionalizar llegamos al gobierno nacionalizamos empezamos a cambiar la situación económica del país lucho david david lucho ministro saben que el ministro no querían nacionalizar que el ministro no querían bonos y rentas conozco muy bien saben muy bien hermanas y hermanos nuestros movimientos políticos bonos rentas más inversión para gente pobre para eso nuestro instrumento político a mí me duele hermanas y hermanos cuando llegué al gobierno una pareja casados si la mujer la esposa encuentra lavar ropa tiene comida si no encuentra para lavar ropa no tenía comida si el marido en el día ha conseguido en la construcción como albañe hay comida si no no había hermanas y hermanos creo que eso está volviendo a mí me duele eso hermanas y hermanos en Cochabamba vayan ustedes para el jovenzuelo de la clase media los rompimuellas pintando de amarillo no sé si eran tigres no sé eso ya sabrá lucho pero con amarillo pintando jóvenes de la clase media pintando mendigando vayan ustedes de las calles no estoy mintiendo eso no había antes por eso hermanas y hermanos es importante inyectar otros recursos económicos pequeños medianos que haya movimiento económico para evitar el crecimiento de economía informal hermanas y hermanos yo saludo hace dos o tres noches atrás hermano Alberto Fernández lanzó y dijo vamos a lanzar una sur les felicito hermano Lucho estoy seguro que está tarea Lula Petro muchos presidentes ojalá vuelva una sur pero aquí sugiero lo siguiente si nuevamente una sur se lanza en su indigencia como una sur debemos tener un acuerdo estratégico con China india indonesia rusia algunos países árabes que la mitad de la población del mundo sean nuestros aliados estratégicos para vender nuestros productos y eso está en nuestras manos no solamente para el estado sino también para el sector privado para el conjuntamente para eso es nuestro movimiento político más y psp por eso hermanas y hermanos saludo esta gran concentración de hermanos y hermanos festejando y que de verdad hablemos de unidad a mí me duele seguramente hermanos lucho presidente no informa a los ministros jóvenes me mostraron dice si lance en redes sociales difunde redes sociales viva lucho muera evo van a decir trabajo si no lanzan eso despedido ya han despedido hermanos lucho hermano lucho hermano lucho le va a hacer llegar ese documento ojalá puede volver a trabajar los jóvenes la unidad la unidad de hermanos y hermanos ministros ministros no es a esta revista afuera este luchista de adentro no se trata de eso eso no es con su unidad saben hermanos y hermanos creamos el programa Bolivia cambia convocamos a todos los alcaldes y ahora los alcaldes que se me quejan alcaldes si el alcalde luchista choclamuquista tiene proyectos si ese avista no tiene proyectos ese no es con su unidad hermano lucho ese es el problema que tenemos saben trabajadores saben ustedes saben los alcaldes hermanos y hermanos hablar de unidad 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 hermanas y hermanos que significa a que unidad primero respeto al estatuto del MAS y PCP ahí van a verse unidad si quieren unidad hermanas y hermanos como algunos movimientos sociales piden convoquen a la dirección nacional nunca convoca a la dirección nacional antes de que unidad hablamos saben hermanos de que unidad hablamos unidad de hermanas y hermanos seguir fortaleciendo ideológicamente debatir otro programa y aquí nuevamente quiero decir lo que dije el año pasado en Oruro especialmente con las juventudes con los profesionales especialmente hermanos y hermanos con hermanos patriotas del campo de la ciudad tenemos que debatir agenda postbicentenario ojalá hermanos Lucho David vicepresidente vicepresidente cumplan con la agenda del bicentenario los 13 pilares David contigo hacemos los 13 pilares Lucho contigo es una ley en los 13 pilares no son proyectos son metas rumbo al bicentenario por ejemplo el servicio básico al 6 de agosto del 2025 100% de bolivianos con luz con agua telecomunicación eso es la agenda no hay nada que hacer la agenda ya están los planes hay que cumplirlas para hermanos y hermanos de infraestructura al 25 doble vía la paz hasta Santa Cruz las tareas están en la agenda de los 13 pilares hermanas y hermanos este aniversario nos permita reflexionar evaluar analizar pero también proyectar la esperanza a las futuras generaciones ya van dos años casi dos años y medio del hermano Lucho presidente fábrica de cemento fábrica de hierro de litio me equivoqué yo pensé que eran 50 mil toneladas 15 mil toneladas de carbonato de litio ya debería estar vendiendo esperamos los equipos técnicos ayuden no perjudiquen al hermano Lucho lamentablemente algunos ministros no son militantes vienen del MNR y están perjudicando a Lucho están destrozando al MAS y van a defender van a defender a los otros instrumentos políticos hermanas y hermanos para terminar saludo la presencia de miles de hermanas y hermanos de toda Bolivia y especialmente mis hermanos del Tópico de Cochabamba las seis federaciones de los cinco municipios quiero que sepan hermanas y hermanos presentes oyentes y hermanos que también escuchan en el exterior saludo a ellos saben hermanas y hermanos para Lucho David 97% de apoyo en los cinco municipios que tiene Tópico de Cochabamba tiene 37 concejales de los 37 concejales 35 ganamos es la fuerza social y política del Tópico de Cochabamba sin embargo hermanas y hermanos saben ustedes saben ustedes algunos están paraditos por ahí la campaña sucia mentirosa yo estoy acostumbrado a soportar eso de los gringos de la derecha pero no puede ser alguno de hermanos nuestros yo me defiendo de frente no sé ningún cobarde y algunos atacan cobardemente por redes sociales esa es la cobardía hermanas y hermanos así como nuestros antepasados hace la lucha más de 500 años nuestros antepasados nunca se han rendido yo aprendí junto a los metos sociales no rendirse no nos rendimos y no me va a rendir compañero compañero haga lo que haga diga lo que diga ustedes conocen muy bien estas redes sociales quienes hacen eso no importa hermanas y hermanos mucha unidad unidad de verdad no unidad hablar unidad y por trabajo están dividiendo con prebendas por eso quiero convocar a mis hermanos del campo recuperemos para ser la reserva moral de la humanidad con el movimiento campesino indígena originaria no destrocen esa reserva moral algo de hermanos dirigentes las más están controlando hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia para terminar ayúdenme a decir que aviva nuestro proceso de cambio